¿Qué pasa gente? ¿Me están escuchando? Si me están escuchando les cuento que vamos para las cascadas de Payande. Si no, ahorita les cuento cuando me pongo el casco. ¿Qué pasa gente? A un kilómetro y medio de las cascadas. ¿Qué pasa gente? 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 Bueno gente, ya vamos saliendo, personalmente no me gustó mucho el sitio, es muy, como decirlo, es demasiado turístico, entonces cuando algo se vuelve muy turístico van muchas personas, demasiadas, inclusive personas pues que no, que no cuidan el ambiente, bueno, de todo un poco, no sé si existan otras cascadas de payandeo, o sea solamente el lugar en el que yo estuve, pero pues este es como un lugar privado me pareció, o sea es una finca ahí que alguien montó y abrió acceso al público, pero pues como les dije no, no me pareció muy agradable, así que pues nada. También hubo cosas buenas, porque la experiencia de venir hasta acá, de cruzar todo el camino que hay que cruzar, porque siempre es una parte como destapado bien chévere, entonces eso pues es lo que realmente uno se debe llevar de la, de la aventura. Estoy firme creyente de que los mejores lugares están siempre después de las peores vías, digamos que uno encuentra lugares espectaculares detrás de carreteras secundarias, a veces ni secundarias sino, faltas una nada, y pues bueno, aquí, estamos en otra vez, es un hecho. Y bueno mi gente, eso es todo por esta oportunidad, no olviden suscribirse al canal, no olviden regalarme su like en el video, si tienen algo que decir, déjenmelo en los comentarios, que todos los miro, todos los reviso y si puedo todos los respondo, entonces nos vemos en una próxima oportunidad, espero que hayan disfrutado este destino en Colombia, espero que hayan disfrutado todo la ruta, todo lo que vimos, y nada, nos vemos en el próximo video, así que cuídense y hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete!